Amigos, gracias por estar viendo este video cortito Para aquellos que tienen la intención de aprender a hacer algún arreglo floral Vamos a hacer aquí un sencillito Un poquito le vamos a cambiar el estilo Tengo ya la base y tengo la esponja A esta no le vamos a poner este tape Porque realmente no es necesario como ya les he mencionado anteriormente No siempre es necesario Esta portal está muy larga No tenemos que hacerlo tan largo Esta vamos a poner más o menos por aquí Vamos a poner por aquí Ahí está una opción muy sencilla Unas cuantas rosas Poca inversión Pero vamos a hacer lo que se vea bien Ok Entonces He utilizado solamente Cuatro rosas No se que les parezca a ustedes Aquí por ejemplo Le podemos poner algo Que va a hacer mucha diferencia Tenemos aquí la La hoja Que no quede tan alta A ver que tal se ve Vamos a ponerla Vamos a ponerla No, así Vamos a ponerla así Y aquí es donde entra Una flor Una flor Que hace mucha diferencia Una lily Miren que bonita está Regularmente Una sola vara De lily Puede tener hasta Cuatro, cinco, seis Lilies Esto nada más Le corté una A una varita Y le dejé Pues muchísimas otras flores Que me van a servir después Entonces mira La vamos a poner aquí Entonces como les digo Con un presupuesto Bien cortito Bien sencillo Bien Bien económico Un arreglo No necesitamos mucho dinero Y ahí tenemos otra opción Otro arreglo Ahí está Miren Ya lo pueden dejar así Ponerle un poco de baby spray Vamos a poner un poco de baby spray Y yo por ejemplo Yo por ejemplo Haría estos arreglos Y los vendería Como para una quinceañera Para las mesas Si ustedes empiezan a trabajar En esto de la florería Nos van a sacar la ocasión En que la gente Les va a decir Bueno es que no tengo Mucho presupuesto Entonces Tú como Negocio No vas a invertir mucho Cuando la gente No quiere pagar mucho Así que vas a invertir poquito Para que también Te resulte Porque es un negocio Tienes que Que ganar Entonces yo les ofrecería Algo así Algo sencillo Así para las mesas Miren Así ven Muy muy sencillito Y yo le agregaría Algo Que después Voy a hacer un video Y les voy a mostrar Como se hace Ok Permítanme un tantito Ahorita Les muestro Cómo va a quedar El final Vamos a ver Cómo va a quedar el final Miren aquí les grabé Le grabé a la rosa Te amo Ya le pueden poner Por ejemplo Si es para una quinceañera Le pueden poner Mis quince años El nombre de la muchacha Diferentes cosas Pero ahí ya les muestro Después Este Cómo lo hago Es muy muy sencillo Pero ahí está Ahí está Miren Por ejemplo Que siempre les he dicho Estos arreglos Yo los hago Simples y sencillos A propósito Pero se pueden hacer Mucho mejor Esta se llama Ave del paraíso Viene regularmente Cerrado Hay que ayudarle A abrirlo Este es el ave del paraíso Hay que sacarlo Con cuidado Que así Si Se abre De esto De aquí Se saca así Con mucho cuidado Para que no lo vayan A romper Ahí está Mira Ya se ve mucho mejor Así Y este por ejemplo Lo podríamos poner aquí Podríamos poner aquí Como una opción O podríamos poner aquí Un stock Una flor de stock Es este Ya les voy a mostrar Este es un stock Este es un stock Ok Y huele bien bonito Huele bien rico Ok Lo vamos a poner aquí Esta es otra forma Podría quedar su arreglo Ok Bueno Muchísimas gracias Espero que Esto les guste Espero que Que de verdad Sea Sea de utilidad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y espero que estén Teniendo un feliz Y agradable día Hasta luego Chau Gracias Chau So Chau Gracias.